Hola Renato, Mabel, ¿cómo están? Me encanta la expresión chapar a la antigua, pero es una manera distinta de describir las cosas, ¿no? Sin embargo, ahora, pues, la tecnología ha brindado justamente el acercamiento a las personas para poder como que reducir esta tensión emocional que uno vive en tiempos de cuarentena y en verdad todos los formatos sociales han crecido. Ha crecido Spotify en reproducciones, ha crecido Facebook, Twitter y otras en métrica al punto de hacer colapsar y saturar redes. Ha crecido Pornhub, uno de los portales de contenido para adultos más importante del mundo. ¿Cuál? No sabes, no sabes. El que te mandé por WhatsApp la vez pasada. No sabes. Ah, fuiste tú, fuiste tú, pero hubiese pasado tu password. No, es que en España lo dieron gratis durante un tiempo por la cuarentena. Como tú comprenderás. Las cosas que uno se entera gracias a la rabia. Gracias a News Geek, portal de tecnología de RPP, pero igual, a ver, quiero aclarar un poquito el tema. En este caso, y entendiendo, partiendo desde el punto que somos de una generación muy distinta y pues tenemos que entender también que hoy las generaciones actuales se relacionan directamente o buscan emocionalmente a alguien en la vida real, al igual que en la vida digital, en aplicaciones como Tinder, Badoo, que han crecido una brutalidad al punto de llegar a 3.000 millones de swipes de movimientos laterales para buscar pareja durante todo un día. ¡Guau! ¡En un día! O sea, son 3.000 millones, viejo. ¡Qué gárbaro! ¡Un solo día! Ahora, ¿cuánto ha crecido un porcentaje, digamos, respecto del ritmo normal que estas aplicaciones solían tener? Pues, en verdad, el tema pasa por, básicamente, todo el encierro que ha tenido. Y acuérdate que, en este punto, las métricas de Latinoamérica son muy difíciles de obtener porque Tinder se centra muchísimo en Europa, Estados Unidos y Asia. Casi nunca vemos un reflejo exacto, casi no tenemos vocería incluso de Tinder a nivel latinoamericano, pero de acuerdo con reportes que llegan justamente desde Europa, más o menos entre 26 a 30% el incremento de contactos, porque la idea es que a través de Tinder tú conoces una persona, estableces una conexión, comienzan a conversar, se quedan en un punto, pero en ese intermedio comparten credenciales, números de teléfono, redes sociales, un correo. Y desde ahí ya empieza una convivencia distinta, que es alimentada por el sexting, o que es alimentada por los vínculos, o por herramientas para disfrutar al mismo tiempo Netflix. Yo hubiera pensado más bien que estas aplicaciones iban a perder usuarios, porque la finalidad de muchas de ellas es, claro, entrar en contacto, pero luego verse, no encontrarse en un bar, qué sé yo. Es una falta de imaginación la tuya también, Renato, ¿no? O sea, ahora las posibilidades a través de los videos son infinitas, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. No solamente videos, Mabel, el tema de las fotos, el tema de los audios incluso. Ya me hiciste pensar, Mabel. Hay un montón de estrategias digitales. Eso sí, siempre con mucho cuidado, ¿no? Porque eso de andar compartiendo fotos y videos con personas que a la larga son desconocidas, ¿no? Hasta que no tengas este contacto físico presencial, de verdad que no vas a oler si esta persona es una buena o mala persona, ¿no? Ahora yo podría suponer que hasta antes de la división entre hombres y mujeres, quizá podrías encontrarte, no sé, en el mercado, en el supermercado, ¿no? Pero ahora ni eso. Claro, lo que pasa es que aquí recordemos que es un trabajo de paciencia, porque el despliegue... No, no, y lo digo bien en serio, Renato, no... No de paciencia y de Photoshop. No, 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 es que acá viene el otro tema. Bueno, sí, un poquito. Pero el tema está en que este tipo de aplicaciones son de largo aliento. Es decir, una persona invierte su tiempo y su emoción no en un día, no en ya, es en meses. Incluso en Latinoamérica el tema de Tinder se extiende mucho más allá. Ya en Europa, habitualmente en Alemania, en zonas como Berlín, por ejemplo, el asunto es muy veloz. Pero cuando llegas a Latinoamérica y a lugares como estos, pues las experiencias se dilatan, la gente se conoce mucho más. No cree tanto en este, a ver, 5 kilómetros y te encuentro a las 10 de la noche. No tanto. Por ahí el tema ya empieza a extenderse por otras condiciones, reitero, como WhatsApp, pero tiene que ver un poco con darte cuenta. ¿Qué temas estás tocando? ¿Cómo cuidas tu seguridad en la información que estás brindando? Y sobre todo en las intenciones de la persona al momento de sacarte información. Eso, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Además, yo no sé si este sea el momento apropiado, una pandemia en donde estamos en cuarentena, encerrado, con la angustia y todos estos sentimientos encontrados de conocer a alguien, ¿no? Palabra clave, la angustia, por cierto. Sí, bueno, sí. Pero es decir, si yo busco una relación seria, conocer a alguien, probablemente este no sea el mejor momento porque estoy conociendo un lado que no es en la vida real. Pienso. Pues acá ves otras condiciones, por lo menos acá ves un tema de cómo a una persona le toca enfrentarse a una situación de crisis y eso para mucha gente es valioso también porque todo el mundo se conoce en la playa y en la calle, se toma fotos, pero acá estás en una condición estresante, que es inestable y eso incluso puede hasta prefirir una mejor personalidad. También, ¿no? Nadie se pare en las videollamadas, por favor. Nadie se pare en las videollamadas. Exactamente, como estas, por ejemplo. Exacto, yo estoy bien sentadito acá. Yo estoy correctamente, como si estuviera en la cabina de RPP. Yo tengo los zapatos lustrados ahorita. Bueno, pero lo que estaba, ayer conversábamos con un historiador peruano experto en temas de salud y él decía que después de esta pandemia probablemente también vayan a cambiar la forma en la que nos relacionamos, ¿no? El miedo a los abrazos, a los besos, todo el tema que hay con el distanciamiento social y me imagino que eso le pasará factura tal vez a estas aplicaciones, ¿no? Bueno, no. Yo creo que al contrario. Lo contestamos Jesús tras la pausa porque ya son las seis y veintinueve. ¿Les parece, chicos? Volvemos. ¿Les parece? Volvemos. Luis Enrique y antes estaba con Eddie Santiago, creo. Las calentitas. Descansen todos. Ahora que lo pensaba bien, Renato Jesús, la cuarentena. Claro, yo no sé mañana, nunca más cierta la canción porque no tenemos idea de lo que vaya a pasar mañana. Es verdad. Pero el hecho de que estemos en cuarentena tampoco garantiza las relaciones, ¿no? Porque toda esta onda de Twitter, perdón, de Tinder, de las llamadas, de las videollamadas por WhatsApp y esta sensación de abrirnos hacia el resto en una situación tan vulnerable como la que nos pone la cuarentena, también puede hacer que conozcamos a otras personas, ¿no? Es que, Mabel, ahí viene un punto y justamente Renato mencionaba que este tipo de situaciones ponían jaque a las aplicaciones para conocer personas. O sea, no sé si ponen jaque, pero sí las va a complicar un poco. No sé, es una intuición nada más. Yo creo que la industria va a aprender a girar en este punto, la industria del entretenimiento a través de la tecnología, digo. Y hay un claro ejemplo en estos días que seguramente mucha gente está experimentando y tiene que ver con un juego. No sé si han jugado el Ludo Club o el Ludo Club. No. ¿Qué es? No. Ludo Club es una nueva aplicación que ha aparecido casi como que han aparecido estas populares aplicaciones durante la cuarentena y te permite jugar Ludo. La típica, el Ludo, el de las fichitas, el del tablero, pero a través de esta aplicación también hay gente que se está conociendo. Se ha vuelto muy popular, hay gente que te manda vínculos por Instagram, por Facebook, para que empieces a tener partidas. Y ahí viene un poco la futura experiencia compartida a través de la distancia, que tiene que ver con compartir películas. Hay sistemas ahora que te permiten ver Netflix en dos puntos distintos al mismo tiempo y comentar la película mientras la ves o la serie. Y también este tipo de cosas como el Ludo Club, que te permite jugar en tiempo real de la manera más sencilla posible, porque antes el tema sonaba a mucha traba, a un asunto más complejo, a más hardware. Pero hoy tienes un teléfono que se conecta con una cuenta de red social o con un código incluso y te permite jugar a distancia. De eso se trata un poco, de compartir experiencias alrededor de una relación que se forja también en esto. Pero eso ya sucede con los más chicos, ¿no? Yo veo cómo juegan Fortnite, por ejemplo, y hacen amistades entre comillas, ¿no? Sí, claro. Es que ahí viene un poco el tema. El presente tecnológico que alimenta las experiencias, hoy están apuntando a compartirlas. Hacer que los espacios sean compartidos, así como el espacio público, también el espacio digital, pues, tenga la mayor capacidad de compartir experiencias, de compartir memes, de generar historias. Mira Roblox, mira Minecraft, mira Fortnite, mira tantas plataformas que lo hacen. ¿Y han surgido, Chucho, aplicaciones ya en medio de la pandemia? Es decir, llevamos ya que un mes, probablemente, ¿no? Más o menos. Más o menos un mes. No sé, ¿en este mes ha surgido alguna aplicación para darle uso dentro de la cuarentena? Lo que ha ocurrido con muchas aplicaciones que se han puesto de moda. No necesariamente para hacer matcha, sino generalmente. No, no, de acuerdo. Creo que el caso más sonado de un modelo o de alguna aplicación que se ha puesto muy de moda en estos días es Zoom y House Party. Dos aplicaciones muy concretas. Zoom, por un lado, que de un momento a otro tuvo 200 millones de descargas por semana y que hoy está pasando serios problemas. Hoy el FBI le ha puesto el ojo y ha lanzado un montón de recomendaciones a raíz del Zoom bombing que está ocurriendo ahora. Así como existe el fotobomb en redes sociales, que hay un pata que aparece atrás y te hace cositas. ¿Y eso por qué? Pues porque cuando tú entras a Zoom, hay muy poca gente que le pone los vínculos de seguridad y pone el grupo en privado. Hay gente que comparte este vínculo en redes sociales y cualquiera puede entrar, empezar a lanzar audio, video, con algún contenido grotesco, gracioso para burlarte del grupo. Hay gente que ha entrado, así te lo cuento, hay gente que ha entrado a reuniones en Zoom de alcohólicos anónimos a chupar, a tomar. ¿Ah, sí? O sea, agarrar un par de botellas delante de la reunión de alcohólicos anónimos en Zoom, que bueno está el alcohol, o sea, cosas de ese tipo. Y hay muchas transgresiones, hay gente que entra a mostrar tatuajes desvásticas, el FBI está recopilando un montón de estos casos y ha lanzado una serie de recomendaciones que le hemos puesto hoy en News Geek para que también tengan un poco esta idea, porque en verdad el tema se ha vuelto tan inseguro que los ejecutivos que estaban en la mesa directiva de Zoom vendieron sus acciones antes de que estos problemas de seguridad comenzaran a aparecer. Bueno, si la cuarentena sigue extendiéndose, creo que Tinder, Badoo, Mítico, alguna de esas va a tener que sacar algún tipo de... O Facebook Dating, ¿no? Sí, digo, pero para utilizarla dentro de la cuarentena y los matrimonios. Te vas al baño y empiezas a conectar con tu... claro, ¿por qué no? Después de cuarenta y pico de días, pero con tu propia pareja, digo, ¿ah? No entendí, Renato. Bueno, mira, incluso hoy hemos sacado en News Geek herramientas para celebrar tu fiesta de cumpleaños con los chicos si es que te toca en cuarentena. O sea, ¿qué aplicaciones puedes usar para celebrar el cumpleaños de tus hijos? En cuarentena. Eso es verdad, ¿no? Están en News Geek. Vamos a entrar y vamos a ver. Se vienen los cumpleaños de los míos. Y también me pongo a pensar cómo es que las personas, los adultos mayores, también en esta cuarentena, se han visto, no sé si obligados, pero son más hábiles también en el manejo de estas aplicaciones que estaban reservados para los más pequeños, ¿no? Por ejemplo, a mi mamá ya le bajé su TikTok para que se divierta. Hablando de los más pequeños, se ha despertado mi hija. Un saludo a la Juli. No, no, no. Aquí conmigo, así que voy a intentar hacerla dormir otra vez. Dale, dale. Esos ciclos de sueño, Dios. Yo me quedo acá si quieres. Dale, Renato. Y Jesús, muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir. No, 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 por favor. Ha sido muy interesante. Aprendo muchísimas cosas, ¿eh? Ahora voy a hacer mi estudio periodístico con Tinder, por supuesto. Bueno, igual, cualquier información respecto a tecnología la encuentran en la sección de tecnología del sitio rpp.p. Muchas gracias, Jesús. 6 y 41.